Ciencia ciudadana ¿Qué es ciencia ciudadana? Es una manera de generar conocimiento con la participación de la gente la cual busca responder a situaciones particulares en lo social o lo ambiental El grupo de ecosistemas acuáticos del Instituto CINCHI en los últimos años hemos participado de manera activa junto con fundaciones, universidades, organizaciones sociales y otras instituciones de investigación en la Amazonía en apoyar, entender y comprender el estado de nuestros recursos naturales particularmente los hidrobiológicos Esta iniciativa se apoya en la generación de nuevos instrumentos tecnológicos como los aplicativos Actualmente contamos con uno de ellos el cual se llama ITEO es un aplicativo de fácil acceso, gratuito el cual puede ser descargado en cualquier tipo de celular inteligente Esa es una forma de generar información de ciencia ciudadana De igual forma también rescatamos la manera tradicional de hacerlo a través de un lápiz y un papel Esto aún se conserva y es tradición en monitoreo de los recursos en varias regiones de nuestra Amazonía El Instituto CINCHI de igual forma cuenta con elementos e instrumentos disponibles de manera gratuita en nuestro portal como puede ser el CIATAC También encontrarán centros de colecciones como el COA o la colección ictológica amazónica Quien quiera conocer más sobre ciencia ciudadana los invito a que visiten nuestra página www.cienciaciudadana.org o nuestro instituto en www.cienci.org.co En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la experiencia obtenida en el acompañamiento de la iniciativa Ciencia Ciudadana para la Amazonía Creo que es muy importante primero contextualizar que es ciencia ciudadana Ciencia ciudadana pues es la interacción entre científicos y la comunidad en general en la búsqueda de responder preguntas particulares sea en lo social o sea en el ambiental Este nuevo escenario científico está aprovechado recientemente por el uso de las tecnologías los aplicativos y los teléfonos inteligentes Entonces esto ha tomado mucha fuerza en los últimos años junto con el avance tecnológico en generar conocimiento a este nivel Hacer ciencia ciudadana con la gente tiene unas ventajas y unas desventajas Dentro de lo que es ventajoso hacer ciencia es porque resulta ser mucho más económico Tenemos una prolongación de registros de información Cosa que con lo estrictamente científico es un poco más costoso hacerlo Hay investigaciones que son muy caras Y los tiempos y recursos se están delimitados por un tiempo Y eso es lo que nos sucede con ciencia ciudadana Las desventajas pues va a haber problemas de calidad de información en algunas oportunidades E implicaría un análisis muy profundo en esos datos a nivel científico para darle su validación La ciencia ciudadana pues no tiene restricciones Ni de raza, ni de edades Obviamente que los jóvenes quienes están más familiarizados con la tecnología van a tener mucho más ventaja de ellos que los mayorcitos, ¿verdad? Entonces esto está abierto para todo mundo y en todo tipo de escenarios Están invitados a que conozcan esta iniciativa y en lo que más les interesa a ustedes Pues profundizar y ser científicos también Ciencia ciudadana cuenta con diferentes grupos ya organizados en distintos lugares del mundo Incluso aquí les estoy presentando algunos ejemplos de organizaciones ya constituidas en Estados Unidos Otras en Australia por ejemplo Y así, en distintos lugares del planeta también lo hay Europa, en Asia y en Sudamérica pues aunque se han hecho progresos No se encuentran en un nivel tan sofisticado ni tan organizado como lo son Estas organizaciones que les estoy mencionando Sin embargo, la WCS Junto con otras organizaciones colaboradoras Impulsaron este desarrollo de organización y iniciativa de apoyo científico con la ciudadanía En un proyecto que se denominó Ciencia ciudadana para la Amazonia Esta iniciativa parte principalmente en localizarse sobre la cuenca Y los países que conforman esa cuenca El objeto de estudio se centra sobre el recurso agua y los peces Para lo referente a peces se especifica mucho sobre las pesquerías Por eso el CINCHI participamos allí en el grupo de ecosistemas acuáticos Peces y pescaría Esta red, este grupo lo conforma a distintas organizaciones Entre universidades como la de Quito, la Universidad de Florida Hasta institutos de investigación Como el IA, el IRD de Francia Nosotros El fundamento o el apoyo principal de esa iniciativa está en el uso de aplicativos Se dio la construcción de un aplicativo cuyo nombre es Ictio Y para ello se contó con el apoyo del laboratorio de ornitonología de la Universidad de Cornell Quienes no saben, pues Cornell es el quien construyó ese aplicativo IVIR ampliamente conocido El cual ha tomado mucha fuerza en múltiples años en todos quienes trabajan con aves Como miembro y grupo colaborador en esta iniciativa Y en sabiendas que no existe información sobre los temas organizativos de ciencia ciudadana La participación del CINCHI estuvo centrada inicialmente en eso Cuáles deben ser los términos, cuáles son los acuerdos, cuáles son los roles Y todo lo referente a una estructura organizativa, el modelo de gobernanza para lo que es ciencia ciudadana Eso en gran parte estuvo el esfuerzo de la participación del instituto En la elaboración, perfilación y elaboración de documentos de soporte Como los que logran ver ustedes allí en pantalla Referente a lo componente técnico del aplicativo Nosotros asistimos en los diferentes espacios En distintos lugares incluso mismo Edwin Aurelo asistió inicialmente a este proyecto Y en la parte media y final asisto yo Dando todos nuestros conceptos técnicos y científicos Para lo correcto debería ser el uso de un aplicativo de estos En un celular Y la interacción que puede tener con ellos Entonces nuestro aporte estuvo En cierta medida en lo técnico Más que en lo tecnológico que Como les mencionaba lo hacía la universidad El laboratorio de Cornell Una vez que se da todos sus instrumentos de Conceptos técnicos para la elaboración El aplicativo empieza a hacer sus primeras pruebas En 2018 Y finaliza en 2019 Algunas versiones Y aquí ya tenemos algunos resultados ya expuestos Al público El cual puede ser de fácil acceso A quien disponga Allí en la parte de abajo de la diapositiva Les menciono la fuente Ikeo.org Aquí pueden encontrar este resultado Y más información que necesitan Y lo que observamos aquí es La cuenca La cuenca amazónica Dibujada con Diferentes recuadros y números Que son cuencas Y en ellas Unas coloraciones distintas Esas coloraciones distintas Es la sumatoria De los datos De las listas Que se llaman ahí en el aplicativo Listas que uno sube De los reportes De los ejemplares Que yo observo en campo O Lo que yo puedo registrar Dentro de la plataforma Estas son las dos Formas de ingreso de datos A este instrumento Entonces aquí la coloración Vemos como ha sido La toma de información En distintos lugares Y la nuestra Que está acá Tuvimos muy Muy atentos A apoyar la iniciativa Generamos información Tanto de listados Como de El uso en el aplicativo Que no nos encontramos Entonces Por países Y cuencas Si ustedes Se logran Ubicar espacialmente Esto En el anterior Fue en el total Aquí es Todo lo que hacemos En el aplicativo En el uso En el uso Del celular Los listados Aquí ya los colores Comenzan a cambiar Quiere decir que en estos lugares Hay más Usuarios Usilizando el celular La toma de información Entonces vemos que los listados Y varían De 1 a 400 Y el listado total Que se ha obtenido De la lista Hasta marzo del 2020 Han sido 3.325 listas Allí Subidas En 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 el aplicativo Aquí ya es Otra Otra Forma De presentar Resultados Particularmente Identificando Las listas Donde Son mencionadas Algunas especies Se me olvidó Mencionarles Que Ese aplicativo Cuenta Un listado De especies Que en su mayoría O todas son migratorias Gran migratorias Por eso la escala De este mapa Es a este nivel Porque son especies Que se desplazan A unas grandes distancias Mil a Cuatro mil kilómetros Como lo puede ser El dorado Que es La gráfica Y ilustración Que les pongo acá Estos son los resultados De los listados En la cual aparece El dorado El Platystoma Roséuxi Entonces vemos Que aquí en la cuenca media De la amazona Es donde más registros Se tienen Sobre Sobre esa especie Y en las cabeceras De los ríos Donde obviamente Ellos tienen que hacer presencia De los animales Adultos En las épocas De reproducción Eso es lo que demuestra La intensidad En estas coloraciones Para Para él El aplicativo Los invito a que Utilicen el aplicativo Y lo conozcan más El aplicativo Tiene un componente Donde Hacemos referencia Al número De individuos Y en otra opción Allí Al número En cuanto al peso De los individuos Entonces esos son datos Que son Son registrados allí No obliga Que tenga que tener Una ficha completa Sobre la especie En 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 estos parámetros Por eso vemos Del lado izquierdo Que la especie superior Que es un brico Conocido por nosotros Como Los sábalos Tiene mayor Cantidad de datos Puestos allí Que en peso Que es Semiproquilodos El Yaraquí Entonces Una cosa Es No Correspondiente Una con la otra Porque son Es el usuario Quien decide Qué dato Dispone Para cargar Allí en la plataforma Aquí Es una Ilustración De puntos Tomados De Amazon Fish Amazon Fish Es una iniciativa Científica Donde Se está retomando Toda la fuente De información Sobre los peces En la Amazonia Y esos son puntos Donde Los datos De esta base Tiene Identificado Toma de muestras Aquí Ploteo Y ven Unos puntos amarillos Que es Ictio Quiere decir Que la escala En la magnitud Del uso Del aplicativo Para reportar Algunas especies Tiene la misma La misma Significancia Entonces Encontramos Cómo se sobreponen Los ciudadanos Con los científicos En la escala Espacial Un resultado Interesante De lo obtenido El aplicativo Y sus Rectos espaciales Es sobre un bagre Por ejemplo En este bagre Que es Brachopletisoma Bayanti Conocido comúnmente Como pujón Branco pobre Pirabutón Entonces Aquí en amarillito Son reportes De esta especie Incluso En lugares Donde no Estaba reportado Por Amazon Fish Y es decir Que está haciendo Unos aportes A la ciencia Significativa El uso De este aplicativo En la escala Científica Ha tenido Una gran Aceptación Este aplicativo En los diferentes Escenarios Usados en los jóvenes Les contaba Que los jóvenes Son muy Fascinados Con este tema De las tecnologías Y ellos Se han visto Muy interesados En eso Más que los Viejos Y algunas Personas mayores En el uso De esta herramienta Como reflexión Final Tenemos que El uso De estas Tecnologías Tiene una Limitación Importante Para la Amazonia Colombiana No toda La Amazonia Está interconectada Al internet Hay algunos Puntos Y eso Si el clima Lo ayuda Podemos tener Navegación Y el aplicativo Se encuentra Tiene Esa limitante En cuanto a los datos Y si no se resta Lo de los datos Pues está también El tema De la conectividad A energía eléctrica La energía eléctrica También es un limitante En el uso De este De este aplicativo Aún así En vista De esa Gran dificultad De internet Y poder recargar Los celulares Y no recurrir A subirnos A los árboles A tomar datos O pegarnos En alguna planta A poder recargar El aplicativo Tiene la posibilidad Que Puedo Funcionar Sin datos Puedo registrar Esos datos Almacenarlos En el equipo Y una vez que Tengo un lugar De acceso De carga O también Tiene la posibilidad De cargar Esa información En una En una matriz De la misma Aplicativo De la página De itio.org Entonces Está su opción También allí Para hacer Compartir La información Pesquera De estas especies Migratorias Ya con esto Finalizo Los invito A que Sigan Conociendo Más de ciencia Ciudadana Y los temas Intereses Que son para ustedes Y para mayor Información Visitenos También En itio.org O la página De ciencias Ciudadanas Para la Amazonia Punto Org